Y muy buenas chicos, yo soy Blackson y esta vez vamos a hablar de la navidad Y bien, ya se acerca, ya se huele en el ambiente Y no, no es que me tire un pedo, no es eso, se los me aseguro Es que ya se acerca la navidad y pues cada vez se pone mejor, se pone más chivo hasta ahora Porque lo bueno vienen los tamales, el arroz con pollo, la fiesta, los regalos, viajes, vienen después vacaciones, vienen cosas En ciertos países vienen miedo, vienen tantas cositas, vienen drogas gratis, vienen putas baratas No, suave, 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 eso no estaba en el guión Corte, corte, corte Y lo mejor de todo en estas épocas son las cosas molestas Porque al final nos vamos a terminar riendo de Es, flor huevo, me, 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 me tenés mal Darte pa' la mitad Y el punto es que pues para estas fechas entran muchas lucecitas molestas Que nos dan nuestra madre para cuando salgamos a pasear Lo cual termina siendo algo así Bueno mami, ya me voy, ya voy a salir Si, está bien mijito, pero póngase la lucecita que le di Por favor, porque a mí me cuesta mucho, eh Tuve que, tuve que reír la platica de 5 de 5, ¿sabes? No, familia de tuño, de la forma de mi madre Papá, ya se sabe que un guiador no rompiste el 5 de 5 Que también las compraste, existe en tu buscita No mijito, por favor, póngase la verdad Es, ya de parte se ve bien bonito Por favor, no, no salga Ya mami Si, todo bien Así mijito, pero por favor La borrase para el frente Para que no se haga como un caichuco Si mami, si Ya Ya No voy a salir No voy a salir, hermano No voy a salir No voy a salir, no No voy a salir hoy No voy a salir, ya Pero bueno, de lo que podemos estar seguros Es que hay también Además de las madres molestas No son todas, pero son bastantes Asepéngulos, son bastantes Además de las madres molestas Están las vidas molestas Esas típicas tías que te sacan cualquier tema Para joderte navidad Ah tía, ¿qué? ¿todo bien? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Esa navidad, de verdad que me alegra mucho De verla Ay sí, mijito Alguna vez ya me dice que estoy gorda Bueno, no, yo estoy embarazado Sí tía Ah tía, por favor No, no, no No es aquel tema de la novia Ah no, eso iba a preguntar, perdón ¿Cómo, cómo va la novia? Y entonces en ese momento Es cuando aplicas tu táctica sorpresa Que me hacen ellos Así vos, se me mata Ay, yo no me acuerdo Ah sí tía, ¿y cómo va la dieta? ¿Qué tal va la dieta? Ay Aló Aló O pues teléfono Aló Ah sí, cateca Sí, sí, yo voy pa' allá Sí, sí chiquilla Yo voy pa' allá Dame un paquecito Sí, ya Está saliendo Bueno, sí, es que Tengo que ir a hacer una Dime con las omigas Pero Eh, vamos a ir gorda Esto no es una peluca A ver Este pelo es natural Es que yo no sé así No, bueno Pero bueno Ya me tengo que ir sobre esto Un gusto al verlo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Y es así como matas a una tía salvaje Pero lo que podemos estar seguros Es que además de las malas y las tías molestas Están los regalos inadecuados O los regalos que no son lo que esperabas Objetos de dudosa utilidad No sé Esto se puede usar para cargar el teléfono Cuando estamos afuera O para el... Bueno, ustedes saben Para matar el pan, por supuesto Para amasar el pan Pero los regalos que no son lo que esperabas Te desilusionan y te mandan a la mierda O a ganar ya Yo me voy a quitar la cosa Ah, sí, mijito, veis Yo le compré lo que usted me pidió Eh, sí Yo le compré una más gotita En serio, papi Yo quiero verla Yo quiero verla Porfa, porfa Es de las que Se buscará como así Estructibles, ¿verdad? Sí, mijito, veis Que chiva el perrito Es anti-destructible Es anti-destructible Ah, sí, papi No quiero ver Es anti-destructible Ya veo Ya veo No se imaginan ni incómodas Que son estas luces Porque a lo mejor Se mucho se enredan Y es súper incómodo Eh, porque se te enreda la luz Y es terrible Pero lo que podemos ser seguros Es que ahora en Navidad Es cuando salen los éxitos Una barra así como de La banda de los burlaos O... Eso no salió aquí en diciembre Pero fue terrible O sea, fue cáncer Igual que salen algunas canciones De reggaetoneros De Navidad Que lo que menos hablan es de Navidad Y por supuesto El anuncio está mal Que fea salud Ya Ah, estamos grabando Recuerde que si usted quiere disfrutar esta Navidad con la mejor música De encontrar el nuevo disco de... De... El nuevo éxito de Sodorante Sombrero Del artista de Sodorante Sombrero Recuerde que aquí le dejamos un pequeño previeu Pre... Pre... Preyur Pre... Previo Pre... Previo Dejamos el previo Sí, sí Previer Es como en francés Es la palabra ¿No? Previer Sí En inglés Ahí está Mamá Bueno, vamos a pa' que vean el avance Queno anillos Aquí Calidad Representando a toda Costa Rica Y por supuesto en ese momento es eso Representando a Costa Rica Yo no soy de Costa Rica Yo no soy Mueve la colita nena Que yo te invito a la cena Para cancha de berenjena Si nos cogemos va a ser una pena No me perdones las letras Voy a buscar auto-tune Eso no habla de la Navidad Pero todos los reggaetoneros me lo van a comprar Y por supuesto El anuncio termina y tú te quedas con una cara de ¿Qué? Como ahora hay anuncios en YouTube O sea, YouTube estaba bien hasta que le metieron anuncios Eso fue El cáncer total Y en especial Porque ahora viene la Navidad Y yo sin saber cantar Para Ram Porque te quiero No, en realidad no te quiero Te odio No, te quiero Caca de perro Y sin mucho más que decir Pues como les digo siempre Recuerden que El botoncito De suscribirse Queda por aquí abajo Igual que el botón de me gusta Y nada más El botón es el que se ve así Ese botón existe Esto es un bug que tiene YouTube Que usar Y además de eso Pues que más Ah, por supuesto Que les quedan todas mis redes En la descripción Y si no en el canal En más información Creo que es Por supuesto Recuerden que Por aquí les quedará el video De la semana pasada Y si no saben Que es globalmente el canal Por aquí les va a quedar El trailer del canal Además que en la descripción Les va a quedar El canal de Rancel Vargas Y que no No, nada más Sin mucho más que decir Feliz Navidad De antemano De verdad Espero que se pasen muy bien Con todos sus familiares Coman mucho Pero por favor No se pasen No creen en excesos Y no tomen y manejen No tomen y manejen Esta idea Que no los quiero ver muy bien Entonces me toco los ojos No, de verdad No quiero que nadie se muera Esta Navidad Sabemos que va a pasar Pero la idea es que muera La menor cantidad posible De personas Por juegos artificiales O sea Juegos pirotécnicos Viroctécnicos Viroctécnicos Muy bien Super bien Por juegos pirotécnicos Y por accidentes Y por drogas Y por alcohol Y manejar Y todo eso No quiero que nadie muere No quiero que nadie muere Esta Navidad Quiero pasar un fin de año Con noticias buenas No hay mucho más que decir Ah bueno Por supuesto Recuerden Que ya la página de Facebook Se vio de nuevo Como Blackson Proficial Y se busca así Blackson Espacio Guión Espacio Oficial Y ahí les aparecerá Para que se pasen Y también Don me gusta Porque la otra página Creo que está en proceso de eliminación Y si no pues ahí la pongo Ya Para la basura Y sin mucho más que decir Muchas gracias por ver el video Yo soy Blackson No hay mucho más que decir Muchas gracias por ver el video Yo soy Blackson Maguaba Y adiós personas Y nos vemos el video